En este reunión del GK Recycling hemos celebrado la primera Recycling Top, que ha consistido en conocer la experiencia de la Fundación Kucha, Kucha Kogunea, donde hemos podido ver su compromiso medioambiental y de sostenibilidad. Y el segundo objetivo es presentaros este catálogo, donde aparecen las empresas hipuzconas que lideran proyectos a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!